...visita como cada mes, podemos decir, con los datos de la variación de precios de los productos de la canasta básica. Recién me corrigió, iba a decir inflación. No, es variación de precios. Mahuengallo está con nosotros aquí del Cursa y del Centro de Análisis Económicos. Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un gusto como siempre venir. No siempre va, generalmente sin buenas noticias, pero bueno, por lo menos poder compartirlas y un poco el análisis también que esto significa. Como decías, nosotros lo que trabajamos es la variación de precios en supermercados, que esto siempre es importante aclararlo porque no estamos abordando los que son comercios de cercanía. Y muchas veces la capacidad también, no solamente de negociación de los comercios de cercanía, sino de estoqueo y demás son muy distintas a las grandes cadenas de supermercados. Pero como las grandes cadenas de supermercados son también parte de la cadena de producción e industria alimenticia, nos parece importante hacer foco ahí porque habla mucho también de algunas cuestiones especulativas. En ese sentido, lo que se observa y vamos de la mano con lo que planteaba el INDEX, porque el INDEX si bien sacó un 13,2 ayer a nivel general, en lo que refiere a alimentos, hablaba de 11 puntos y un poquito. A nosotros en alimentos estamos hablando de 10,19. Y esto en realidad lo preocupante es que nominalmente, o sea, en plata, son más de 300.000 pesos de diferencia con febrero del 2023. ¿Cuánto? Más de 300.000. Entonces, eso realmente significa una variación muy fuerte. O sea, no hay trabajador o trabajadora que haya tenido 270% de variación en un año en su salario, en su ingreso. Hablando de empleo registrado, ¿no? En ningún caso. Menos que menos en empleo no registrado. Por eso digo, ni siquiera en empleo registrado, imagínense los trabajadores de la economía popular, ¿no? Que además tienen una situación bastante particular que es que el Consejo del Salario, si bien se reunió, no tuvo ninguna propuesta por parte del gobierno, lo cual implicó que no se llegara a un acuerdo y que, por ende, el aumento de los 156.000 pesos que se estaba cobrando en diciembre pasara a 180.000 por decreto. O sea, que no hay una negociación paritaria como corresponde a todas las ramas de trabajo. Y que, por otra parte, además, con paritarias que están superpisadas. Estamos en un contexto de un conflicto muy grande. Lo hemos vivido, bueno, los paros de los días que precedieron en el sector educativo. Salud está muy, muy, con muchas dificultades. Esto se suma en la deregulación en términos de alquileres y demás. Y, además, lo que observamos específicamente en estas variaciones de precio es que la relación que se establece entre... Nosotros siempre tomamos como referencia el salario mínimo, la asignación universal y la jubilación mínima. Las relaciones que se establecen entre estas tres prestaciones, digamos, y lo que observamos en la canasta, implica que un jubilado o una jubilada, por ejemplo, esté usando entre un 86% para una jubilada mujer y más del 100% para un jubilado varón de su jubilación mínima. Siempre ha dado una jubilación mínima en cubrir su canasta de alivio. Y, además, la asignación mínima en cubrir su canasta de alivio. Bueno, ahí tenemos un problema en el sonido respecto al micrófono de Mawel. Lo que nos estabas contando, tratamos de solucionarlo, tiene que ver con esta comparación que hacen ustedes respecto a los ingresos de los sectores más vulnerables. Estamos hablando específicamente de la asignación universal y las jubilaciones mínimas. Exacto. Lo que mencionaba anteriormente es que estas... A ver, cuando se discute el consejo del salario, lo que se discute es el salario mínimo. El salario mínimo es la base que establece todo el resto. Que establece todo el resto. Entonces, ¿cuál es la dificultad de que eso no se pueda resolver en forma paritaria? Es que ata también cómo va a afectar a la asignación, a jubilaciones y demás. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de un salario mínimo vital y móvil de 180 mil pesos. Esos 180 mil pesos no alcanzan para cubrir una canasta alimentaria. Si tuviésemos dos incluso, tampoco alcanza. Entonces, tengamos en cuenta de la fragilidad del tejido social con el que estamos hablando. Hoy mismo salió un informe de UNICEF que hablaba de un 70% de infancias en situación de pobreza. Entonces, además, si observamos, por ejemplo, la asignación universal por hijo como herramienta justamente para acompañar a aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan en la informalidad o no en un trabajo en relación de dependencia, en ese caso, si bien tuvo un aumento de 12 mil y pico de pesos entre lo que se cobraba en enero a lo que se cobró en febrero, es insignificante frente a lo que eso significa en materia de alimentación. Estamos hablando de que necesitamos 8.53 asignaciones universales para cubrir una canasta alimentaria. Esto no quiere decir, claro, que haya que cubrir alimentos únicamente o exclusivamente con la asignación. Pero fijémonos, además, que estamos transitando un mes de comienzo de clases, de tener que reponer toda la canasta escolar. No solamente, digamos, hablamos de alimentación. Entonces, en ese sentido, también las variaciones que observamos como más fuertes tienen que ver con productos como, por ejemplo, frutas y verduras que tuvieron un aumento de más de 23% en un mes en una localidad en donde somos productores. Sí, o sea, en una localidad donde tenemos el IDEBI, donde tenemos producción inmensa y abundante. En verano tuvimos una variación de precios de más de 22 puntos en frutas y verduras. ¿Esto tiene que ver con los costos combustible, costo de vida del mismo productor? ¿Con qué se puede asociar, Magüen? Lo de frutas y verduras particularmente creo que ahí hay una desinteligencia muy grande respecto a la riqueza que tiene nuestra provincia. Pero para lo que es la industria alimenticia, en términos de lo que clasificamos como alimentos secos, tenemos incluso, digo, y esto irónicamente siendo bastante cómico, la convocatoria a supermercadistas por parte del gobierno después de jactarse de que el mercado iba a resolver todo, a la vez con el riesgo enorme de querer abrir la importación de alimentos. ¿Qué significa esto? De abrirla, porque ya lo anunciaron en la jornada de ayer. Exactamente. Luego de los números del INDEC. Bien, exactamente. Esto pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la producción de alimentos. Las industrias alimenticias tienen una gran cartelización, eso ya lo hemos conversado en otras oportunidades, donde la mayor parte de la producción de un rubro o de un tipo de alimento está concentrada en una sola empresa, que tiene diversas marcas y demás. Pero estamos hablando de la multiplicidad de trabajadores a los que llegan, por ejemplo, trabajadores de la economía popular, productores de fábricas recuperadas y demás, que claramente no tienen la espalda para responder a una importación indiscriminada de alimentos, que además va en desmedro de trabajadores argentinos, de posibles inversiones en la industria alimenticia, y que claramente la nafta afecta, que claramente lo que hace la quita de subsidios a las pibes afecta, que claramente lo que genera este aumento desmedido en los servicios genera un impacto importantísimo y que en materia de alimentos es nuevamente un consumo que no es suntuario, o sea, no es un consumo que uno puede elegir no hacerlo. Aún así, cayeron más de un 30% las ventas en supermercados comparando febrero 2023 respecto a febrero de este año. Eso es sumamente preocupante. En el momento de la compra, lo que el gobierno se jacta de que la inflación está bajando tiene que ver con una baja en el consumo justamente y que las familias empiezan a elegir, en el caso de los alimentos, empezar a sacar cosas. Sí, y respecto de esto, de lo que celebraba el presidente a través de Twitter, bueno, declaraciones a la prensa respecto de la baja en los índices de inflación, decir que más allá de la celebración, por lo que estuve escuchando y leyendo, es histórica, en la historia del país es el número en un mes, el tercero respecto de la inflación. Y los otros dos son los de enero y diciembre también de la gestión de mi ley. Con lo cual, celebrar... No, a ver, es totalmente cínico. Digo, comparándolo, porque se comparaba también con otros años y nunca, o sea, estamos hablando de inflaciones que antes eran anuales. Nunca se habían tenido. Mirá, nosotros empezamos el registro de la variación de precios en alimentos en octubre de 2018, en pleno macrismo, y fue el primer punto que habíamos llegado, eran a 10 puntos, la primera variación que hacemos en octubre, y fue un llamado a atención, porque fue como, bueno, a ver, pará, estamos haciendo bien lo que estamos haciendo. Y efectivamente lo estábamos haciendo bien, pero nunca volvimos a tener un número tan fuerte. En diciembre tuvimos más de 40 puntos, y además nuestra zona tiene la dificultad de las distancias y todo lo que eso implica, pero es sumamente cínico lo que está sucediendo. Y me parece que hay que hacer un hincapié muy fuerte en eso, porque lo que se jactan, como bien decías vos, Américo, es que la gente no está pudiendo comprar alimentos, no está pudiendo pagar medicación, no está llegando a fin de mes. O mismo cuando celebraban que se estaban vendiendo los dólares para justamente llegar a fin de mes y eso se celebraba como algo... Que la gente no puede ahorrar, básicamente. Se está licuando absolutamente todo. Esto también tiene que ver con la baja de tasas del Banco Central, que para los plazos fijos se ha retrotraído a 80 puntos. ¿Eso qué significa? Que los pesos que uno tiene guardado en el banco valen menos. Entonces, esto va en desmedro del ingreso de trabajadoras y trabajadoras con el salario más bajo históricamente en dólares de toda la región, de toda la región, y con una inflación interanual superando, superando a la mayoría de los países y solamente superada por países como Venezuela y El Salvador, si no me equivoco, en los datos que se publicaron ayer, lo cual es sumamente grave. No por ir en desmedro de estos países, sino porque justamente habla de un quiebre en la estabilidad, de la posibilidad de planificar y de la estabilidad en la industria alimenticia y en poder tener algún tipo de previsión de futuro para trabajadores y trabajadoras que están pagando el costo de estas políticas necias y totalmente cínicas que estamos atravesando. Sí, como decíamos en esto, estamos hablando solamente de alimentos, no estamos hablando de medicación, no estamos hablando de alquileres, no estamos hablando de impuestos, que bueno, que también se han venido todos los aumentos en ese sentido. Entonces, bueno, eso te da un parámetro de que si no están alcanzando los salarios para pagar alimentos, el resto queda totalmente afuera y desdibujado, ¿no? Totalmente. En estos números que estamos, que por ahí uno tal vez trata de seguir algunas cosas a veces se puede parecer engorroso, pero es lo que se vive en el día a día, ¿no? Estos números que estás mencionando, Mawen, y que estás explicando, es lo que vive cada persona cuando va al supermercado, cuando tiene que ir a pagar el alquiler y cuando tiene que comprar, en este caso, en este mes, la canasta escolar, que hemos hablado de los números, cómo se dispararon en Mochi, las carpetas, guarda polvos y bueno, todo lo necesario. Totalmente. Bueno, Mawen, te agradecemos por estos minutos y seguramente estaremos ahí expectantes. ¿El tema de los alquileres lo están haciendo o lo han dejado de hacer el seguimiento? No, lo estuvimos haciendo en un momento. Es muy difícil hacer el seguimiento de alquileres ofrecidos en nuestra comarca. En realidad, en muchas de las localidades donde hay poca oferta, está muy centralizado y también, digamos, no son públicos los datos. Entonces, en ese sentido, se ha generado una dificultad, lo hemos tratado de hacer, Bariloche lo está tratando de hacer también, lo cual genera, digamos, Bariloche es una de las localidades con mayor problemática en términos de acceso a vivienda y no existe la posibilidad de llegar a esos datos si uno quisiera poder hacer ese relevamiento. Bueno, vamos a ver si, ojalá que se pueda hacer. Hoy el vocero presidencial, Emanuel Adorni, hacía referencia a que se había logrado mayor oferta de alquileres con esta... ¿Para vivienda permanente o temporarios? Porque ahí también hay una diferencia y una especulación hermosa. Supongo que para viviendas permanentes, pero son datos que generalmente se dan, que da el vocero y que no coinciden con la realidad nunca. Por eso quería saber si estaban siguiendo para ver si esto era así o no, con un dato certero. Hay una línea de investigación muy interesante en Bariloche que lo que han hecho es observar el crecimiento justamente de la ciudad en relación con los polos turísticos y cómo se han ido desplazando a las personas que viven permanentemente en Bariloche de las zonas de agua, de bosques, de centros de salud, etcétera, en desmedro justamente una calidad de vida y a favor del negocio turístico. Es muy interesante para observar también. Bueno, muchas gracias y nos reencontramos. Hasta luego. Llegó el momento de compartir un corte de Américo y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias!